Hola emprendedores, en el video del día de hoy les voy a mostrar cómo pueden realizar la compra en plataformas de Japón como Rakuten, Amazon y Yahoo. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Magali B. Como lo mencioné al inicio del video, estas plataformas son marketplace que funcionan en Japón y por lo general no se puede comprar directamente por el tema del idioma y porque muchos vendedores no realizan el envío internacional, pero para eso nosotros tenemos una herramienta que viene a ser un agente de compra en Japón y una de estas agentes de compra es ZenMarket. ZenMarket funciona de una manera similar a lo que yo les sigo mostrando en plataformas como Joybuy para comprar en 1688.com. ¿Cómo funciona este servicio de agente de compra? Que nosotros podemos navegar en estas plataformas como Rakuten, Amazon y Yahoo y nosotros seleccionamos el artículo que nos interesa comprar. Por ejemplo, yo seleccionaba este artículo que me llamó bastante la atención, simplemente copio el link de ese artículo, pego el URL, le doy clic en buscar a la plataforma y me aparece el precio del producto. Tengan en cuenta que ese es un precio referencial porque el precio es un precio referencial el que nos está mostrando esta plataforma en la cual nosotros podemos aquí señalar los colores que deseamos y cualquier otra especificación más y nos va indicando quién es el vendedor. ¿Correcto? Entonces, nosotros aquí tenemos un valor referencial, lo que nosotros debemos hacer es agregar ese producto al carrito y lo que va a hacer ZenMarket es darnos una cotización de cuánto nos cuesta finalmente el producto. Una vez que esta plataforma realiza la compra de este producto, este producto llega a los almacenes de ZenMarket, donde nosotros podemos tenerlos ahí por 45 días y poder unir diferentes compras que pueden ser en esta plataforma de Rakuten, puede ser la plataforma de Amazon o también de Yahoo Shopping. Entonces, una vez que nosotros tenemos todos los artículos, debemos tener en cuenta que después de todo ello vamos a pagar por todo lo que es el envío internacional. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta todo lo que son los costos de esta plataforma, en la cual nosotros vamos a pagar. El primer pago va a ser el costo del producto o en todo caso, si queremos subastar por algún producto también. Además de que vamos a pagar el 10% de IVA que es para Japón, que viene a ser su EGB básicamente. Los 300 yenes por todo lo que es la tarifa de ZenMarket, aproximadamente 300 yenes, son 300 dólares. ¿Qué más vamos a pagar? La comisión por la transferencia de pago que puede ser a través de PayPal, puede ser a través de Alipay, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, todo lo que son los envíos domésticos. ¿Qué es un envío doméstico? Ténganlo esto muy claro. Es el envío desde la tienda de este vendedor, desde la tienda de ese vendedor hacia los almacenes de ZenMarket, ¿correcto? Entonces, posiblemente ese envío sea gratuito dependiendo de cada vendedor. Pero todo lo que es el envío internacional, nosotros siempre debemos cancelarlos. Es muy importante que ustedes sepan cómo va funcionando todo lo que es el tema de la plataforma de ZenMarket, que viene a ser todo lo que es un agente de compra. También nosotros podemos participar en todo lo que es el tema de las subasas, pero nos solicitan siempre ingresar todo lo que es el tema de dinero para que ellos puedan ofertar por nosotros. Si todavía te desconcentra o no te brinda confianza el tema de cuánto vas a pagar por el envío internacional, nosotros podemos revisar aquí los artículos, el peso aproximado de cada uno de los artículos que nosotros queramos o queremos comprar dentro de la plataforma, como calzado, bolsos, todo lo que es el tema electrónico, nos está brindando un peso estimado. Con ese peso estimado, lo que nosotros podemos utilizar es la calculadora de envío para de esa manera tener un costo estimado de cuánto nos costaría traer ese producto. ¿Con qué métodos de envío trabaja ZenMarket? Trabaja con FedEx, con UPS, con DHL, con envíos locales, nacionales que tienden a demorar un poco más. Por eso es muy importante que ustedes realicen todo lo que es el tema del costeo para que eviten sorpresas al momento que ya todos sus productos han llegado al almacén de ZenMarket. Es muy importante que tengan en cuenta que dentro de estas plataformas como Rakuten, Amazon o Yahoo, ustedes van a encontrar diversos productos también como perfumes, comida, maquillaje. Recuerden que eso es mercancía restringida y podrían tener problemas al momento que quieran que esa mercancía ingrese aquí a Perú. Así que espero que esta nueva herramienta les permita realizar las compras en estas plataformas de comercio electrónico en Japón. Gracias. Gracias.